No puedo tirar sin hacerme pupa. No. Qué hostias pasa aquí. Cuántas bolas de esas puedo tener, macho. Tengo, a ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las conté mientras caminaba, así que a lo mejor la vista se me fue un poco tal, pero creo que son 9. Usted pase por debajo. Veré si puedo encontrar el modo de bajar. Más te vale. Tengo que ir. No puedo abrir la puerta, pero hay otra en el otro lado. Quedaos aquí. Treparé hasta ella. Hola. Hay una escalera. No estoy... Oh my god. No. Hostia. No, y no estoy muerto. Oh. Oh. Ahí se jodieron un par de vértebras. Pero qué coño es... Espera. Esto es una mazmorra, una prisión, de este sitio. Yo estoy aquí. Una prisión. En el palacio de mi padre había una prisión muy parecida. Nunca llegué a poner un pie en ella. Y ahora me hallaba prisionero, buscando una forma de escapar. Hola. Venga. Presumiendo de... De píxeles. Mi píxeles más grande que el tuyo. Sí, sí, claro. Creo que... A ver si... Sí, a ver. Bajo un poco... Hasta la pared. Corro y presiono. Corro y presiono. Corro y presiono. Corro y presiono. Corro y presiono otra vez. Esto me va a llevar a la muerte. Corro y presiono. Ascensor de mi vida, de mi corazón. Joder, así es fácil bajar, ¿eh? Y no todas las cosas raras que hemos tenido que hacer anteriormente. Salte. No. Salte tarde, salte tarde. A ver si las cosas... Como son, salte tarde. Me di cuenta ya un poco tarde. Parece que sin camisa voy más fluido, ¿eh? ¡Uah! 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 ¡A la escalera! ¡Epa! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Estoy trabado, estoy... ¡Ah! Me va a dar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ve, si es que hasta se lo advertí con mucho tiempo de... O sea, está trabado ahí. A ese sí que no lo mato. Cuidado que mata... ¡Oh! No mal que este ataca lento, porque si no... Te tengo que matar, tío, de verdad. ¡Ah! 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 Cuidado, cuidado, vale. ¡Me va a dar, me va a dar con todo su alba! Ah, bueno. Demasiado rabo... ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Me gustaría ver la cara de la tía cuando me vea así, todo pixelado. ¡Sí, camiseta! ¡No! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pero venga, hombre, que se veía venir de lejos! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ahí va a haber salami, eh! Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Entre la poca ropa que lleva ella Y yo ahora Vamos Si es que si no salta en chispa Decidido, me casaré con ella Se lo diré en cuanto tenga una oportunidad Ya va siendo hora de que pongamos fin a esta guerra dialéctica Sin decirnos lo que de verdad queremos decir A estas alturas sería absurdo negar lo que ambos sentimos Vale El tío es lanzado Lo que lo que es cuando se no se rean Lo que es cuando se rean Es sino para que la pierna Salvo Y la mano Algo Solo Sonido Joder No me jodas ¿Serio? Creo que me dan, ¿no? No, está muy... Mierda Da igual Oh, Dios mío Una cámara de tortura Era la primera vez que veía tan de cerca aquellos artilugios Tan de cerca que podía tocarlos Donde estaban ahora los hombres cuyo fin era imponer las preguntas para arrancar de los presos la respuesta ansiada por su rey, si es que la había Al final, habían corrido la misma suerte que sus víctimas Guardias y prisioneros, hermanados por las arenas del tiempo Tengo que ir ¡Cabrones! Esto es una CDI ni a uno, ¿eh? Dios, me acabo de hacer una penta ¡Cabrón! ¡Cabrón! Ya está Vale, ahora hay que pulsar esos dos No, no, no Le echas Desde aquí debajo ¡No! ¡Hijo de put! ¿Por qué salto? Estaba ya en el beso Debería ser Quieto Ah, sí Ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago mismo? ¿Ala? ¿O ahora salto a la izquierda? ¡Joder! ¡Joder! ¡Aaah! 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 Joder, ahí Me di prisa, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sí ¿Qué? ¿What? ¡Corre, corre, corre, corre! Sí Sí Vaya prisión Hay una cuerda Eso es una cuerda, ¿no? No, no es una cuerda, coño, es un de esos Una barra Joder, que se caen Te amo, cástate conmigo No te pegues Mi futura esposa Alajad de ella Alejaos, alejaos Vida por mí, cabrones Uos, ¿eso qué fue? Es un poco feo, ¿no? Oh, shit, man Ey, oye, oye, oye Bueno, ya el tío está saltando Estaba saltando Cuidado Dios, mira, si no me hubiera No, 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 no Ah, muy buena No, cubre, cubre No, tío, veis Es que me toco muchos huevos, tío Toca mucho, mucho Cubre Hostia Me da, me da, me da ¿Veis? ¿Veis? ¿Qué os dije? Que me daba Pero no puedo Qué feo, tío No, 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 eso no ha condenado No, 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 eso no ha condenado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!